Soy Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y soy el coordinador del proyecto InflamAction. El proyecto InflamAction tiene como objetivo poner en común los conocimientos que se han adquirido en áreas de la medicina en las que se ha visto la importancia de la inflamación con expertos en VIH que estamos tratando de dilucidar cuál es el impacto que precisamente la inflamación tiene en los pacientes que cuidamos. Con ese objetivo se han escogido áreas de la medicina en las que la inflamación es especialmente relevante y se ha entendido la cardiología y la enfermedad cardiovascular, el desarrollo de tumores en la oncología y el envejecimiento. Son tres áreas en las que especialmente se ha estudiado este fenómeno de inflamación y el proyecto InflamAction precisamente surge de esta idea. Poner en conjunto y poner en comunicación a especialistas en VIH y especialistas en no VIH para discutir lo que se parece y lo que se diferencia, la inflamación y sus consecuencias en las personas con el VIH y en las personas sin VIH. La inflamación de bajo grado persistente que se deriva de la infección por VIH se asocia con el desarrollo de ciertas comorbilidades. Esta inflamación subyacente está relacionada con la aparición de enfermedades cardiovasculares y oncológicas y también con un envejecimiento precoz de las personas con VIH. En el VIH, en el seno de la infección por el VIH, aparecen niveles de inflamación muy importantes que se controlan parcialmente cuando ponemos tratamiento antirretroviral. En el VIH existe una inflamación crónica subyacente por varias razones. Una es que hay una inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica viene de que el VIH, cuando infecta al organismo, una de sus dianas principales son células que hay en la mucosa intestinal. Y esto hace que muchos de los microorganismos que viven allí acaben penetrando a la barrera epitelial del intestino. Lo que conlleva es que hay una traslocación bacteriana. Y esa traslocación bacteriana va a parar a lo que se llama la parte sistémica de nuestro organismo. Y eso implica inflamación sistémica. Su importancia es que parece que esta inflamación de bajo grado subyace a muchos de los procesos patológicos que desarrollamos. Fundamentalmente a los procesos patológicos asociados a la edad. El envejecimiento es un proceso muy complejo y no hay una única vía que explique por qué envejecemos. Son muchas las vías, pero es verdad que en los últimos años la inflamación cobra un papel muy protagonista. Conforme cumplimos años, va aumentando los niveles de esta inflamación sistémica de bajo grado. De tal manera que es una de las características que se asocian con la llamada inmunosenescencia. El deterioro que ocurre en nuestra inmunidad con la edad lleva asociado un aumento de los niveles de inflamación. Y estos son los que en gran medida condicionan que padezcamos las enfermedades que resultan más frecuentes con el aumento de la edad. La inflamación surge también como consecuencia de algunos estímulos crónicos que pudieran estar agotando, haciendo viejo al sistema inmunitario. Uno de ellos es el VIH. En el VIH existe una inflamación crónica subyacente por varias razones. Una es que hay una inflamación sistémica. El VIH, cuando infecta al organismo, una de sus dianas principales son células que hay en la mucosa intestinal. Y eso hace que muchos de los microorganismos que viven allí acaben penetrando a la barrera epitelial del intestino. Lo que conlleva es que hay una traslocación bacteriana. Y esa traslocación bacteriana va a parar a lo que se llama la parte sistémica de nuestro organismo. Y eso implica inflamación sistémica. El propio VIH y el hecho de que pueda existir una replicación persistente del virus a pesar del tratamiento, aunque sea una replicación de bajo grado, eso podría implicar en parte que haya inflamación. Esta inflamación permanente puede llevar a un envejecimiento precoz de este sistema inmune y, por tanto, que puedan aparecer enfermedades asociadas habitualmente al envejecimiento, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial o algunos síndromes geriátricos, fragilidad, etc. antes que en la población o que en personas que no estén infectadas por VIH, que serían enfermedades que aparecerían con el envejecimiento al hacerse mayor, pero en este caso podrían aparecer con varios años de antelación. El VIH, al fin y al cabo, es una infección crónica, establecida, que hace que nuestro sistema inmunológico esté trabajando de manera continua en un intento de controlarla. Eso lleva a lo que se llama el agotamiento inmunológico, así se llama, y lleva a un perfil muy, muy, muy parecido al de la inmunosinestencia. Una inflamación persistente, de forma sistémica, además, en unos pacientes como los pacientes con VIH, tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista patológico. Los médicos clínicos hemos observado que nuestros pacientes infectados por el VIH y en tratamiento antirretroviral y con buena inmunidad, sin embargo, desarrollan de manera precoz tumores, hacen infartos, se rompen los huesos. Estimamos que seguramente la inflamación residual subyace es la causa que explica esta mayor tendencia a hacer las complicaciones y a una edad más precoz. Una persona que tiene una inflamación de forma mantenida tiene más riesgo de desarrollar enfermedades no definitorias de SIDA. Entre ellas podemos encontrar la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, las neoplasias no relacionadas con el SIDA. Entre ellas, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de ano, están más incrementadas en la población VIH que en la población general. La relación entre la inflamación y el cáncer, las neoplasias, es conocida desde hace muchísimo tiempo, es una relación muy estrecha y bidireccional. La principal causa de mortalidad de una persona que está infectada por el VIH y que hace correctamente el tratamiento antirretroviral es la elevada prevalencia de tumores. Sabemos que hay una conexión clara entre las enfermedades cardiovasculares y la inflamación. Y esto lo sabemos ya de la patología general, de las enfermedades reumatológicas. El VIH es, sin duda, un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Ha habido un posicionamiento de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, de hace dos años, en el que establece de forma clara que el VIH per se, independientemente de los factores de riesgo o cardiovasculares clásicos, hay una porción del riesgo que no se explica por esos factores de riesgo, que se explica por tener una infección por VIH. Hay, por tanto, una superposición de factores que pueden explicar que una persona con el VIH, con tratamiento antirretroviral adecuado, desarrolle niveles de inflamación persistentes, que explican las comorbilidades. ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros de cara a diseñar estrategias? Claro, si nosotros ponemos solo el tratamiento antirretroviral y con ello esperamos solucionar todos los problemas clínicos de nuestros pacientes, puede que no estemos en lo cierto. Porque si no ayudamos a eliminar la inflamación, puede que no eliminemos el riesgo de desarrollar esas comorbilidades. Por tanto, ha surgido toda una corriente de investigación que va destinada, por un lado, a identificar cuáles son los niveles de inflamación que una persona tiene y si está, por tanto, o no, a riesgo de hacer complicaciones. Y segundo, en caso de que la inflamación exista, cómo hacer primero para evitarla y segundo, si aparece, para tratarla. Y ese es el estado en el que nos encontramos ahora mismo, buscando marcadores de inflamación fiables y buscando medidas para prevenir o disminuir, minimizar la inflamación y, en su caso, tratarla. La medicina del siglo XXI tiene que ser una medicina multidisciplinar. Los enfermos no son un corazón por aquí, una pierna por allá. Y la inflamación es sustrato de envejecimiento y el envejecimiento impacta en todas las células, en todos los órganos y en todos los sistemas. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, es importante que formemos equipos que atiendan al paciente como un todo, no como un conjunto de órganos. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la investigación, es fundamental. Tenemos que poner el conocimiento en común, en proyectos como el que estamos llevando a cabo, como en Inflammation, para ayudar a los pacientes a controlar adecuadamente la inflamación y las complicaciones que de ella derivan. Porque al final está produciendo múltiples patologías, está produciendo comorbilidades. Entonces, nosotros llegamos hasta donde llegamos. El experto en VIH llega hasta donde llega y necesita, en múltiples ocasiones ya, de la ayuda de otros especialistas. Es preciso adquirir conciencia definitiva de que la inflamación es un proceso importante para la salud de las personas, incluida la salud de las personas con infección por VIH que además reciben tratamiento antiretroviral adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!